El gobierno entregó el Tecnológico Nacional, propiedad en carretera norte, de funcionar al Centro Cultural Politécnico José Coronel Urtecho, volverá al pasado, que brindará 226 cursos y talleres, esperando recibir más de 13.000 protagonistas al año. Este centro que representa este edificio y el área adicional, ha sido debidamente inscrito a favor del Estado y en cumplimiento a la norma para garantía de estas familias nicaragüenses. No volverá el pasado, no volverá porque no lo vamos a permitir. Se impartirá administración y desarrollo de emprendimiento, servicios turísticos y gastronomía, arte, cultura y emprendimiento, aprendizaje de idioma, diseño gráfico y economía creativa. 14 talleres didácticos, 5 salones multiuso, 7 laboratorios de computación, aulas teóricas, sala para docentes, oficinas administrativas, un auditorio, una plazoleta, bodega y parqueo. Esta entrega coincide con el 42 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. De que a pesar de que en 1990, al perder las elecciones, la Cruzada Nacional podía venirse abajo o la Alfabetización podía venirse abajo, pero hombres y mujeres que hay en esta patria, hombres y mujeres jóvenes que hay en esta patria, levantamos la bandera del Frente Sandinista, la vamos a seguir levantando porque aquí hay juventud para siempre, aquí hay un pueblo que desea la paz, un pueblo lleno de amor, un pueblo lleno de cariño y que vamos hacia adelante por más victorias. Siempre juventud sandinista estará dispuesta a trabajar por el pueblo, siempre juventud sandinista estará dispuesta a continuar con este legado de amor a Nicaragua. Quizás se pueda leer en esta pared, no volverá el pasado, es el comienzo de una nueva era, es el principio de una nueva historia, la vieja historia se acabó, ya no puede volver, esta ya es otra historia. Cámino Calero, lo que se vive.